¡Yeah! Uno para el norte y dos manos de ilusión Dos hermanos y una historia que se siente algo mejor Las estrellas y la durata castiguan que pasó El impacto fue evidente del concierto y concierto Y esa noche era cuando es nuestro mar y porque Se encontró y entonces su cariño abierto y está vengan ¡Oh! 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 con su sugerencia que no dejaré la revolución con sugerencia que no dejaré la revolución con sugerencia que no dejaré la revolución con sugerencia que no dejaré la revolución